No, Gonzalo, Máximo. ¡Máximo! ¡Ahí está! Máximo le da todas las energías a Gonzalo. Quiero solamente los tres chicos. Quiero bailar a la cuenta de tres. ¡Venos, va! Mira, mira tu silla. ¡Vamos, Gonzalo! ¡Venos, Gonzalo! ¡Me sienta nomás! ¡Ya está tu silla! mira tu seña ¡ahhh! ahora seguimos bailando ahora seguimos bailando ¡ahhh! 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 ¡muy bien chicos! ¡cuándo un aplauso para los tres! ¡ahhh! ¡ahhh!